Mar de Plata tiene un sistema de estacionamiento medido y lo que llama la atención es la cantidad de discapacitados que hay por cuadra. Vos vas transitando las distintas cuadras y en todos lados hay cartelitos que seguramente los autos tienen y dicen que son discapacitados. Ahí tenemos uno. En otras cuadras había muchos más. Me está llamando poderosamente la atención. A ver, este no es discapacitado. Este tampoco. Este tampoco. Vamos a ver qué pasa si cruzamos la calle. Crucemos la calle a ver qué pasa. Vamos a cruzar la calle por cualquier lado. Esto que estamos haciendo no está mal. Pero vamos a buscar vehículos al azar. Vamos a ver ese auto lindo blanco Hyundai. Vamos a ver qué pasa. A ver. Este. Ah, vehículo discapacitado también. Seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando. Este no. Este no. Este también, mirá. Este también es discapacitado. Y así continuamente. Todos, eh. La gran mayoría. Acá seguramente va a haber un comercializado de este tipo de planchetas, ¿no? Recordemos que estamos en un sistema de tránsito medido. Miren. Otro más, miren. Para que vean que no miento, mirá. Este señor también es discapacitado. Salvo que haya una reunión de discapacitados. Gracias. Gracias.